Hola, soy Laura Flores, soy fisioterapeuta, trabajo en fisioterapia tenea y hoy os vamos a hablar un poco de la higiene postural. Bueno, Laura, cuéntanos un poco qué es la higiene postural y por qué es importante. El objetivo de la higiene postural es prevenir lesiones y mejorar las lesiones que se hayan podido producir en estos movimientos, en estas posturas que tomamos de manera repetitiva durante el día a día. Lo que hace la higiene postural es concienciar al paciente de su postura y de los movimientos que hace de manera incorrecta, de ahí la importancia que tiene la higiene postural. Pues háblanos de las distintas posturas que tenemos durante el día, por ejemplo, cómo debemos estar de pie. Bueno, para estar de pie, sobre todo lo más importante es tener el peso repartido de igual manera en una parte y en otra del cuerpo. Fundamentalmente lo que hay que hacer es, sobre todo es muy importante, apretar el abdomen, ¿vale? Flexionar ligeramente las rodillas y relajar los hombros. Muchas veces estamos con los hombros encogidos y no nos damos cuenta. Bueno, vamos a mostrar ahora cómo levantar objetos del suelo. Vamos a empezar, por ejemplo, explicando cómo levantar un objeto pequeño. Vamos a flexionar las rodillas apoyando una mano, nos vamos a agachar, cogemos el objeto y estirando las rodillas nos levantamos. Para coger un objeto pesado como esta caja vamos a colocar las piernas a la anchura de las caderas, flexionamos las rodillas, nos acercamos lo más que podamos al objeto, nos acercamos lo más que podamos a nuestro cuerpo, ¿vale? Y sin inclinar el tronco hacia delante, estiramos las rodillas y nos levantamos. Siempre vamos a tratar de ponernos a la altura del objeto, ¿vale? Entonces si tenemos que utilizar un taburete, una escalera, lo que sea necesario para que los brazos estén a la altura del objeto. Y en cuanto a caminar, ¿cuál sería la postura correcta? Para andar correctamente lo importante es mirar al frente, ¿vale? No ir con la cabeza mirando al suelo. Mirar al frente, los hombros relajados, gente que lleva el bolso de esta manera, ¿vale? Hay que evitar eso. El cuerpo tiene que estar lo más simétrico posible. Alineado el hombro con la cadera, ¿vale? No estar con el tronco hacia delante ni con el tronco hacia atrás. Y pisar de manera correcta, talón, punta, talón, punta, talón, punta. Con los pasos a una distancia correcta, que no sea muy larga, ¿vale? De esta manera. La manera correcta de sentarnos es llevar las caderas al fondo de la silla. Apoyar toda la espalda. Las piernas deben estar paralelas. Y los pies apoyados completamente en el suelo, ¿vale? Para levantarnos de la silla, vamos a inclinar el tronco hacia delante, nos vamos a venir ligeramente hacia delante. Apoyamos manos y haciendo esfuerzo con las piernas, nos levantamos, ¿vale? Vamos a evitar, si tuviéramos apoyar brazos, vamos a evitar tirar de los brazos y levantarnos. Y vamos a evitar levantarnos con el tronco recto. ¿Es bueno cruzar las piernas? Para nada. Y es una manía que es muy habitual ver en las personas. No es nada malo por dos razones. Por los dolores de espalda que genera y por los problemas de circulación sanguínea que generan en las piernas. Al tener las piernas cruzadas, lo que hace es una compresión de todos los vasos sanguíneos de las piernas. Y eso puede crear varices, dolores, etcétera, etcétera. Lo que hace el hecho de tener una pierna cruzada sobre la otra es estar durante mucho tiempo con el cuerpo torcido, con el peso del cuerpo en un solo lado, ¿vale? Aparte de tener toda la parte de la pierna cruzada estirada, ¿vale? Esto lo que hace es, el cuerpo del tronco va a compensar y lo que va a hacer es arquearse de alguna manera. Cuanto más repartido tengamos el peso del cuerpo, por un lado que por el otro, mucho mejor. Si vamos a utilizar un cojín, ¿cómo debemos ponerlo? Los cojines normalmente se ponen en la zona lumbar para rellenar ese espacio que puede que se quede. No a todas las personas le hace falta colocarse un cojín, pero sí hay gente que tiene mucha hiperextensión de la columna, mucha hiperlordosis, tiene mucha curva y sí que a pesar de apoyar en la espalda se le queda un hueco. Ahí en ese caso, para descargar esa zona, es importante apoyar a ponerse un cojín. ¿Cómo deberíamos posicionarnos frente al lavabo? Depende también de la altura del lavabo. Por ejemplo, si el lavabo nos queda abajo, lo mejor es flexionar un poquito las rodillas y ponernos a la altura del lavabo. Sin embargo, si el lavabo nos pilla bien a la altura nuestra, pues nos pondremos con los pies paralelos, separados un poquito a la anchura de las caderas y si vamos a tardar, por ejemplo, los chicos que se afeitan y demás, que están un poquito más de tiempo, procuraremos poner una pierna encima de un taburete para descargar una pierna y cambiar a la otra pierna y colocar la otra pierna para descargar la primera. Y para vestirse, ¿hay alguna recomendación? Normalmente en calzado es mejor ponérselo sentado y elevar el pie en algún taburete, en alguna silla, en el porto de una silla, para agacharnos lo menos posible. Ponernos zapatos, atarnos los cordones y demás. Con estas recomendaciones lo que vamos a evitar es que aparezcan todos esos problemas núcleos esqueléticos, entonces no hay ninguna patología que necesite de algo especial en cuanto a higiene postural.